A continuación, conozcamos los avances de la tecnología en CMI en línea. A miles de usuarios que diariamente transitan por las vías de Colombia, les gustaría conocer todo lo que conlleva un viaje por carretera, como cuál es el estado de la misma. Por esto, llega una aplicación móvil que facilitará el paso por la concesión más extensa del país, conocida como la Ruta del Sol, que contará con información de interés sobre la vía y los múltiples servicios que se ofrecen para los viajeros. Concesionaria Ruta del Sol podrá ser descargada de manera gratuita a través de las diferentes plataformas existentes App Store, Marketplace y Play Store. Cuando ingrese, la aplicación le ofrece dos modos de navegación. Uno para el piloto, que cuenta con información básica como alertas, notificaciones y servicios. Otro para el copiloto. Más interactivo, que incluye los sitios de interés, las tarifas de los peajes, redes sociales y líneas de emergencia. El ingreso a navegación le permite al usuario posicionarse en Google Maps para visualizar su ubicación y conocer el estado de la vía. En alerta se encontrará novedades de accidentalidad y mantenimiento vial para que lo tenga presente en su paso por la concesión. Tarifa de peajes brinda información sobre el costo de estos, según el tipo de vehículo y la categoría a la que pertenece. Finalmente, en puntos de interés, conozca toda la actualidad de la Ruta del Sol, así como los lugares importantes por visitar. Concesionaria Ruta del Sol lo mantendrá informado en su paso por el Sector 2, que comprende la vía que va de Puerto Salgar, Cundinamarca, a San Roque Cesar, y desde Río de Oro hasta Gamarra. ¡Feliz noche!